¡Aplausos! 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 Son mis tíos, las aplanadoras del ring, muy conocidas aquí en Tabasco, 100% rudos, Fullback, Guerrero Místico y El Ánima. Uno de ellos ya estuvo en empresas grandes como Consejo Mundial de Lucha Libre, que fue Fullback. Fullback, como no lo recordamos. Y aparte que son luchadores de peso completo, valga el nombre de las aplanadoras del ring, ¿no? Así es, así es. Y pues aquí vengo representando a mi gimnasio, el gimnasio de las aplanadoras. Yo soy Fullback Junior. ¿A qué visitar el gimnasio? ¿Dónde se ha ubicado rápidamente? Está en Gaviotas Norte, ahí en el sector abanico, a un costado del Pateón de las Gaviotas. ¿Ustedes personalmente dan las clases? Claro que sí, muy bien. Vamos a seguir hablando contigo, pero ahora me da gusto recibir nuevamente en este estudio a Benny Lancar, la ardilla de Los Teclados. ¿Cómo te ha ido con ese disco que acaba de salir y sabemos que se está vendiendo, pero qué digo yo, como pan caliente? Dicen que te viene un póster tuyo, como Dios te trajo al mundo. ¿Es verdad eso, Benny? No sea así, no. La verdad, este disco viene calientito, caliente, caliente como la bala. Viene súper tropical y sí, ya está a la venta de lo más nuevo de la ardilla. ¿Y dónde lo puede comprar la gente, por favor? Está a la venta de cualquier tienda de Chedragui, en cualquier tienda del Sol, en todo el sureste mexicano. Y lo más importante, digan no a la piratería. Claro que sí, no. No hay nada de piratería, por supuesto que no. No hay que comprar lo original, aparte está muy económico, ¿no? Claro que sí, es la idea de la compañía Titanio Record, que donde estamos grabando, que la gente lo pueda comprar a un precio completamente accesible, un precio económico. Muy bien. Fullback, ¿cuáles son las peleas que te traen a ti más emoción, que te han dejado un recuerdo importante en tu carrera? Claro que sí, las peleas que más me han gustado y que llevo mucho en el corazón fue la primera que di ya en Querétaro, un lugar donde no conocían para nada a Fullback Jr. Y en la primera pelea que di, me recibió una ovación de todo el público. Está muy bien, son cosas que se quedan grabadas. Oye, Femina, ¿qué te parecen esos pupilentes que usa Fullback? Yo creo que valdría la pena que le copiaras el modelo, mira, cómo se vería Femina con esos pupilentes. Muy bien. Más bella. No, ya, hablando en serio, mi querido Fullback, ¿no te cuesta trabajo luchar con pupilentes? Pues a un principio sí, me los cuidaba, no me concentraba en la lucha por cuidar que no se me cayera. Claro. Pero me fui acostumbrando y ahorita son, ya lo siento, natural. Muy bien. Y bueno, ¿qué ha pasado en tu carrera, por ejemplo, en cuanto a tu familia? ¿Ha habido algún momento importante de todos como familia? Claro que sí, he recibido mucho apoyo de ellos, más ahora que fuimos a un evento que organiza AAA, que se llama ¿Quién pinta para la corona? Bien. Que fue la sede en Ciudad del Carmen, donde compitieron muchos luchadores, tanto tabasqueños, Chiapas, Campeche, Cancún. Y yo soy uno de los finalistas que se va a Ciudad de México. Muy bien. Para la gran final. Pues muchas felicidades, vamos a continuar con más, yo los invito a que se levanten, porque quiero que escuchen esa musiquita que está poniendo DJ Coco aquí en Visage Night Club. Con esta musiquita sabrosa, vamos rápidamente a un corte musical y seguimos en Toro Espectacular. El calefe, mira cómo es. Otra noche, otra. Sorpréndete cada noche. Impactantes eventos cada fin de semana, como en las mejores discos del país. Visage Night Club. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión. Siempre con variadas promociones para tu economía. Visage Night Club. Sorpréndete cada fin de semana. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión. Hagamos el amor, mami, mami. Yo quiero tenerte, mami, mami. Yo quiero besarte, mami, mami. Y poseerte, hagamos el amor. Qué fotorreo, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, seguimos en esta interesante entrevista. Ay, como los que bailaron media hora, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una duda y es que yo creo que la gente se pregunta por qué las lesiones en la lucha libre a veces pareciera que no son fuertes y causan tanto daño. ¿A qué se debe esto, Fullback? Claro que sí. Yo siento que han de ser inofensivas porque a la gente le ha de ser muy fácil criticarlo, pero es otra cosa que lo sientan. Yo he tenido compañeros que me critican ellos y yo los invito al gimnasio y no aguantan más de media hora arriba del ritmo. Por supuesto. Y si eres alguien de los que comparten ese tipo de opiniones, yo te invito a que sientas una llave de Fullback Junior. Ya se puso aquí la cosa peligrosa. Yo creo que lo dejamos para el otro programa, ¿no, Femina? ¿Por qué? ¿Cuánto me quieres, mi amor? Muy bien. ¿Sabes qué? Sí, pa. Yo quiero saber cómo es una llave de Fullback Junior. Vamos a ver. A ver, explícame. ¿Qué estamos haciendo? Primero te domino para ponerte a mi manera. ¿Y luego? ¿Y de ahí? Dime tú si duele. No, pues no. No, sí duele. No, sí, sí duele. Con razón, gracias, mi querido Fullback. Le voy a decir a un compadre para que me haga el paro. Ya vas a ver. No, muy bien. Es que de verdad que tocan puntos estratégicos. Así es. En este caso fueron las articulaciones de los hombros. Es correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Y qué tanto tiempo se tarda uno en recuperar cuando la lesión es fuerte, sin que haya una fractura o algo así? Pues es que nosotros, como ya estamos entrenados para ello, puede que nos recuperemos al instante o depende de la fuerza que te la está aplicando, porque puede llegar a dislocarte el hombro y no te recuperas tan fácil. Es una carrera definitivamente que exige un gran sacrificio y yo pienso que hasta cierto punto no es muy valorada. Pero antes de que me digas esa respuesta, vamos con Benny. Benny, yo quisiera que me dijeras, ¿cómo iniciaste? Porque no me has platicado en el programa, pero ¿cómo inicia Benny Lardilla? ¿Cuál fue tu primera cancioncita? ¿Fue... ¿Eras Lardilla desde entonces o cómo está el rollo? Sí, yo empecé como tecladista en el año 1992, donde inicié como Benny Lancar Lardilla y los ciclados, grabando en una compañía como es Musar. ¿Y Lardilla? ¿Por qué Lardilla? Porque es un sobrenombre. Y ya habían otros compañeros con un sobrenombre y me dijeron cómo es el sobrenombre Lardilla y se quedó como Lardilla. Los ciclados Benny Lancar... ¿Cuántos años ya Lardilla? 23 años. Nada más. Para ser exacto. Hay cualquier cosita, 23 años. Y 21 dichos grabados a nivel nacional. Bueno, ahora en lo que Femina les trae una pequeña sorpresita aquí para nuestro amigo Fullback. Yo quisiera que me dijeras Fullback, ¿cuáles son tus planes como luchador? Y que le envíes un saludo a tu familia, por supuesto. Bueno, pues un saludo para toda mi familia que me está viendo, las aplanadoras del RIN y a mi abuelita, que es una pieza importante de mi carrera. Y pues lo que yo quiero es que Fullback se dé a conocer a nivel nacional y por qué no internacional. Muy bien, te deseamos mucho éxito, mucha suerte y te entregamos en nombre de toda la producción de Foro Espectacular este reconocimiento. Que sin duda es lo menos que podemos hacer, así como lo hicimos en su momento con Benny. Es algo muy significativo para mí. No, pues adelante, muchas gracias por tu presencia. Gracias Benny Lardilla, los teclados. Gracias, gracias. Nosotros tenemos una cita, recuerden que este programa se ve en las 24 horas a través de TVNet. Recuerden, esto fue Foro Espectacular, este es el de Foro y vamos a bailar. El que lo baile sé que le va a gustar, este es un ritmo caliente para gozar. El que lo baile sé que le va a gustar, se baila suelto, abrazadito y con sabor. A mi vecina el otro día le hicieron mojo y la curaron con un huevo de gallina. Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina. Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo. Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo. Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo. Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo. Al poco rato que la vio tartamudeando, pero el vecino pensaba que así era el rezo. Cuando va viendo que el huevo se va quebrando, de tan caliente de sobarlo con el ombligo. A mi vecina el otro día le hicieron mojo y la curaron con un huevo de gallina. Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina. Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina. Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo. Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo. Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo. Le preguntaron al vecino que pasaba, él claramente dijo que estaba escondido. Le preguntaron al vecino que pasaba, él claramente dijo que estaba escondido. Estaba escondido, estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido ¡Rico el villano! Señoras y señores, todo mundo mover la cadera El cuerpo y lo que vuela, así nomás ¡Qué bárbaro! Y ahora, ahora sí ¡Rico!